Y la ganadora es... Micaela Chauque por Jayaaya. Es considerada la mejor vientista del noroeste argentino. Forma parte de la nueva generación de músicos que en este nuevo milenio se interesa por los sonidos originarios y ancestrales. En este caso los vientos de la quebrada de Humahuaca. En dos canciones del disco con toda la participación de Ricardo Mollo y Diego Garnedo de Divididos. Estamos con Micaela Chauque. ¿Cómo estás viviendo los Gardel? Muy bien, muy contenta. Estoy feliz. Bueno, gracias por la nota. Traer nuestra música folclórica del norte argentino para formar parte de la nominación de la categoría folclore. Estoy muy contenta. Gracias. ¿En qué sos Gardel? ¿En qué situaciones de la vida sos Gardel? Bueno, yo creo que me gusta la montaña y me gusta soñar mucho sobre la música andina, sobre Sikus y la banda de Sikuri. Yo creo que es lo que más me gusta. Y si tuvieras a Gardel enfrente, ¿cómo lo convencés para llevarte el Gardel de oro? Y le digo, soy la mejor, dale. Perfecto. Un saludito para Boomerang. Boomerang, un gran abrazo, saludos. Habla Micaela Chauque con la música folclórica de los Andes. Aquí. Un beso grande. Bueno, muchas gracias. Este premio lo comparto con todos mis compañeros, acá con Carlitos que hemos grabado juntos, con todo el equipo que ha formado parte de este ICO Jallaya, que demoramos muchos años en realizarlo, pero al final se logró. Así que, bueno, lo comparto con todos. Se lo dedico a Tilcara, se lo dedico a Jujuy, se lo dedico a Salta, se lo dedico también a todos mis hermanos de los pueblos indígenas del mundo entero y que viva nuestra música andina. ¡Jallaya! ¡Jallaya!